Cuánto te esperé, cuánto fui detrás de ti Cada vez que me mirabas, yo pensaba que eras para mí, para mí Vístete de color romántico y serás protagonista en mi película Cántame tu propia música, hoy estás aquí Con el corazón de fiesta, déjate tu corazón de artista Nos lleve lejos sin una vida Hoy me paso el corazón de fiesta y me quiero enamorar a posta Brindemos juntos por el amor Cuánto te soñé, cuántas lágrimas lloré Cuántas noches esperando que tu amor llegara para mí, para mí Vístete de color romántico y saldrás a toda fan en mi periódico Cántame tu propia música, hoy estás aquí Con el corazón de fiesta, déjate tu corazón de artista Nos lleve lejos sin una vida Hoy me paso el corazón de fiesta y me quiero enamorar a posta Brindemos juntos por el amor Brindemos juntos por el amor Brindemos juntos por el amor Con el corazón de fiesta Con el corazón de fiesta, déjate tu corazón de artista Nos lleve lejos sin una vida Hoy me paso el corazón de fiesta y me quiero enamorar a posta Brindemos juntos por el amor 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 Gracias.